¿Quieres que dure? Es tu relación, no lo que piensa el resto de ti. Las tradiciones juegan en contra muchas veces. Muchas veces. Bueno, ya veremos, todos tienen su postura acá, son todas respetuosas y también son todas opiniones válidas. Pero tenemos ahora muy con Francisco San Furgo. ¿Dónde te encuentras? Cuéntanos que estás en un kiosco. Hola, Panchito. Alimentación saludable. ¿Quién es por ahí? A ver. Claro, sí, muchachos. La educación saludable es probablemente la mejor educación que se puede entregar con los niños. La alimentación saludable. Y es lo que hace la Escuela Lo Valleor desde hace ya 5 años. Apoyados por el Mercado Lo Valleor, además la Corporación 5 al Día. Y hoy se está celebrando el cumpleaños. Miren el banquete. Aquí está. Ustedes pueden ver aquí trabajando reconocidos chefs, Carolina Arazo, Sebastián Araya. Usted los puede haber visto durante largo tiempo en pantalla. Y están aquí participando para entregar a los niños alimentación saludable. Esto es lo que se entrega como alimento en esta escuela. La escuela con el índice de vulnerabilidad más alto de Chile. Ojo, ¿ah? Tenemos distintos platos. Hay pollito cocido. Tenemos zanahoria, tomate, champiñones. Mucha fruta, lechuga, betarraga. Oye, está realmente exquisito el menú. Yo estoy dispuesto ya a almorzar. Yo los voy a dejar muy cortitos porque tengo que almorzar. Esto es lo que se entrega a los niños, muchachos. Alimentación saludable. Lo mejor que puede haber para los niños. Francisco San Fulgo con los muebles de esta mañana. Conectando, por supuesto, con la región metropolitana en vivo a colombiano. Muchas gracias, Nico. A Felipe, nuevamente. Así es. Y agradecerle a ustedes también por la compañía el día de hoy. Jueves, mañana nos vemos.